El establecimiento Cabañas del Este se encuentra en Sauce de Portezuelo y ofrece jardín, zona de barbacoa y piscina exterior disponible durante todo el año. Punta del Este está a 19 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El alojamiento tiene televisión de pantalla plana vía satélite, zona de comedor y cocina completa con microondas y nevera. También dispone de baño privado con ducha. Se proporcionan toallas y ropa de cama. En los alrededores se pueden practicar diversas actividades, como windsurf y ciclismo. El establecimiento Cabañas del Este se halla a 14 kilómetros de Piriápolis, a 8 kilómetros de Punta Ballena y a 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional, Capitán Carlos Acurbelo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.